El expresidente de la República, Ollanta Humala, podría afrontar un juicio más por un grave delito. El Ministerio Público pidió 10 años y 4 meses de prisión contra el exmandatario por el presunto delito de colusión agravada en perjuicio del Estado. Según la acusación fiscal, Ollanta Humala intercedió para que Víctor Gómez Rodríguez, exdirector de la DINI, concrete la compra de un equipo de interceptación telefónica legal con el representante de la empresa israelí, Bering System LTD. En la época se rumoreaba, ¿no es cierto?, que había un equipo que podía captar 52 mil WhatsApp y creo que podía interceptar 4 mil líneas telefónicas. Entonces, esta es la maravilla para los servicios de inteligencia, ¿no? Pero al final de cuentas no saben dónde está y se ha apagado. Es cierto, tiene razón. Ahí probablemente haya peculado, colusión, todos los delitos que se puedan encontrar. Se han cometido una serie de atrocidades de quien decía el fujiburismo sale de la cloaca. Bueno, pues ahora este señor está metido con la cloaca hasta acá. De acuerdo a la teoría fiscal, el equipo estaba valorizado en 21 millones 600 mil dólares y tras su adquisición por parte de la DINI, habría sido donado al Ministerio del Interior para uso de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Sin embargo, dicho equipo nunca habría sido utilizado y de hecho el proyecto Pisco, que implicaba la compra de este equipo, nunca fue ejecutado. En el Congreso consideran que estos casos que se remontan a casi una década atrás deberían resolverse con mayor rapidez. Con todo el respeto que se merece la Fiscalía de la Nación, que nos indique en qué estado están, ¿no? Vemos que el caso, imagínate, del expresidente Ollantón Mala recién se esté viendo. Entonces, ¿a qué se deben esas demoras? Entonces, la población y nosotros también como políticos necesitamos respuestas. O sea, si hay personas que han cometido o que hay claros indicios de la comisión de delitos peor, si son delitos de corrupción, deberían atenderse pues dentro de la celeridad. Sin embargo, para el abogado penalista Luis Lamas Puccio, el inicio del juicio oral aún está lejos. A partir del momento en el que se aprobó la acusación fiscal, ya depende de la cronología de las actividades que corresponden ya al Poder Judicial. Ha habido casos, y yo los he tenido, en que una vez que se aprobó la acusación fiscal, pasó un año o más tiempo para que recién se exigenara la fecha para el inicio del juicio oral. De acuerdo a una investigación de la Comisión de Inteligencia del Congreso del año 2015, no hubo ningún requerimiento formal para la adquisición del equipo mencionado por parte de la Dini.